Me he soltado y yo sin ti, me sentí un cero a mi chela Me bebí un potre de romo, ya tú te puedes y a la mierda Sigue viviendo, metiéndote en tu película Que te quede excelente, el papel es ridícula Mueve todo conmigo, no me llames mi mensaje Ya no quiero nada contigo, lloro y dañarte el maquillaje Mueve todo conmigo, no me llames mi mensaje Tú me salgas de tu casa, deja el orgullo Esto es un alquiler, esto no te a nombre tuyo Pa' que tú te claras, eso es de verdad Ahorita pasa el 30, tú lo pagas y te das pa' fuera Mira, lo que pasa es que yo tengo una querella Lo único que está en un vestido mío es el culo de ella Así que yo soy una estrella Tú sabes que te meto un huecozón y tú lo vas a poner querella El culo de ella, tú me tripea Oye, ella se va conmigo y tú a su nombre te parejas Yo no hago heavy, a mí tú me tripea Tú eres un viciosito, que lo jujara y crea Y que te lo jujara y crea Pero apuesto que si se lo meto por el culo amanece con diarrea No me venga a mí con esa bella Que tú sabes que tú tienes mejor ser algo así como una jicopea Por cuál culo tú vas a dar, manito Este le dicen el amé, tú sabes por qué Porque tiene un pito Tú no vas a decir que qué cajeta, ni qué boleta Ni te agarra para ni te coleta Mira, mira lo que pasa a mí que yo me tripeo Soy el amé porque a tu jefa le hago señas con lo ego Así que venga a mí que me tripeo Ponte claro que ellos no andan relajando Y la leche a tu hija se está acabando Mira, a mí me dice el Peter Pan, me dicen Peter Tú sabes que en esta vuelta vi que ya tú no compiste A tu jefa yo la noto triste De verdad me andan juzgando porque después que lo metes ya repite Tú me vengas a mí con esos buenos cuoros Sabes bien compay que yo estoy cloro Es verdad compay que estamos aquí en un criterio Después de que salga de esta vas a salir en el cementerio A ti no se te para ni con Moringa Tú nada más ola de seso, tú tienes tanto que no singa Ponme claro, dame la luz Como quiera que lo pongas más duro que tú Yo tengo la vaina y tú estás fucú Déjame rapear que cantaste pila tú Parece una empanada con bayonesa y cachú Ahora rapea tú, nariz de palo de luz Es verdad, nariz de palo de luz Así yo brillo más que tú No digas que u, digas que u Tienes tanto que se pajea que cuando le eches bota pu Pero no es que bota pu Mira, che, che Coño compay, por lo menos arregles el polo che No me vengas en eso que esto es 12 Tú sabes que lo que hay contigo es maldito para el hueso cartucho de 12 Mira, mira, todo lo que yo tengo es de marca Y esos son unos Juan Meláquetalca Son que eso, te soy sincero Esto es un hijo de los que yo soy vaquero Es verdad compay, digas que en lo tuyo esto es de marca Cuidado si tú te encharcas Porque lo mío es pan, así es de marca Y cualquiera te mira el flow Dime, fue que te lo callaste en una charla Mira, en mi carro yo choqué Dando reversa, le dando promoción a los nuevos zapatos A los vino a la fuerza Eso que tú tienes puesto Eso no lo usan ni para cambiar Mira, 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 mira Es verdad, molleto, coste un pittín Yo estoy promocionando vino Porque tu mujer vino pa' un de mí Así que tranquilo, molleto, que yo tengo la para Que tú seas a la cucharata, hace falta ma' allí Mira, pero mira, oye que lo que es Yo hablo mucho de ella y tú quieres yo te le presto Pa' que tú le des Pa' que tú estés claro, no sé lo que te puedo decir Pero dime dónde vas a llegar pa' yo métetelo a ti Ah, 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 tú quieres vino a la fuerza O que yo te compre un viper Yo no sé, pero hace rato que ella me está mirando el zíper Y no sé, cuarto barrio de ahí, guaremato Te digo algo, mira ¿Qué te parece? A la que yo le doy una costumbre Que moja hasta 50 veces Yo soy así, dime qué te parece Pero siempre lo he hecho afuera No me enchanco en nueve meses No sé, pero háblame de ti Y dime que lo que es Pero tú estás desesperado Y como que yo no sé Yo estoy como ella veneno Si te agarro yo te freno Disculpe tu cultivo Dígame el pelo bueno A mí nunca me hables de mujeres Tú sabes que en esta vuelta, compa Yo soy el que tipo prefieres Dime tú, ¿quién tú eres? Eres Si yo me pongo pa' ti me montan los seres Pero tú sabes que en esta vuelta Estamos cruzando Estamos gritando Por la liga matando En esta vuelta tú me vas, tú te vas No te estoy dando Ella estaba mojando, sí Pero porque estaba gritando Ella estaba mojando Porque estaba gritando Ahora se grita por el toto Por cómo le estaba dando Dame la luz ¿Qué es lo que te está pasando? La tuya te vi el huevo y casi se está bajando Oye, yo no me vengo a mí sacando mojones Que tú sabes que te doy un pecozón Para que el ritmo te funcione Y no me venga a mí Suba a hacer los pantalones Ustedes me amarrándose con los pelos Para dormir abajo en los camiones Ah, ¿cuáles camiones? ¿Cuáles camiones? Si ya la entidad me tiene bien A cada rato duermo en mansiones Dame la luz, no te emociones Y tú fuma el hierro y te acuerdas Que esa camita está con siete maricones Es verdad Con siete maricones, maricones Es verdad, compa Yo tengo la bufulla Somos dos pájaros Aquí hay siete maricones Pero pa' terminar Me quedo con los pezones Te quedas con la mujer mía Yo soy un locotrón Ella se mueve en una esquina Que estaba en el colchón Este me iba a dar Dije con mucha sensación Es una tigra que se murió Y empaque esto es un maricón Le dije allá que le sacaste la mierda Pero yo te entiendo Tú estabas pasado de hierba No me digas nada Este tipo es tan bacano Dije que lo iba para allá Y le jaló lo doblado Es verdad Le jalé lo doblado Y le dije Wow Y a ti te ríe Se le deja de proteger un papá No me venga a ti con ese aguaje Usted tiene tantos días y mañana Se que está buscando Tantá por pudro tatuar Oye lo que pasa Es que ese tatuaje Me di en pie puya Me falta tan pila Así deja tu puya Que es lo que tú dices A ti te dio la chikungunya Y a tu la foto rodando De la cara de esta mujer tuya ¿Tú no la viste? Que a los pocos que la subió Que dijo que le di toco Y que Villanozal le dio Y que le dio le dito Que también le di yo Y hasta este padre En esa vuelta se enteró Es verdad verdad En esta vuelta este se enganchó Le diste tú Es verdad También le di yo Pero a la jeba mía Por lo menos le di yo A la jeba tuya Solamente le dio Didi Glo Le dio Didi Glo Cuando Didi Glo le dio Perdón Usted la mató Porque a usted se asustó Didi Glo lo pega duro Y mete mano Pero no tiene papeles Y pa'l colmo es haitiano Es verdad pa'l colmo es haitiano Es verdad pa'l colmo es haitiano Es verdad pa'l colmo es haitiano Pero a la mujer suya Didi Glo le metió los dos gramos Así que no me venga con esa mi hermano Tú sabes que estoy un pulando Que donde reparto Porque yo soy vaca No me voy de gira Cuidado chico contra pira Didi Glo te lo metió Tu viste que es mentira Ah, 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 ah Si mira, mira, mira Mira Didi Glo Te están criticando Porque tú vienes de Haití Dicen que tú eres de aquí No, que tú eres un pití Pero como quieras Tú sabes que fui Fui Ella dice que no Si, pero delante de ti Ella dice que no Pero delante de ti No te lleves de este tipo mi amor Yo confío en ti Lo que tú me digas Tú estás claro que es así Pero a la tuya Estoy seguro que le di Que es verdad que le diste Y ella se puso triste Después de que te viniste Sabiste Nada te hiciste Pero como quieras Ponme una querella Le dio Didi Glo Incluso un profeta le metió una botella Mira, yo soy duro Y yo vengo del gobierno Es que te la puso Para no de esos mojados Tú la siguiente vez se intenta Si me voy a mojar Pues 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 si me voy a mojar Yo soy mi propio jefe Mira, nadie es que me mande Soy un comando pa'l que comande No me venga bien con parte Tú sabes que enfante Monster, tú sabes lo que dicen Que los hombres Pero lo tienen grande Mira, mira Yo tomo mango Pero lo tienen grande de qué? Está bien con eso De vaina de pandango Eso lo que parece un pandango Fumila hecha de mango Es hacia ti Ya que está concentrando Mira, mira Mira que parece un pandango Pero tengo el caco bien El caco tuyo Lo que parece un mango No me venga a mí Todo eso no tiene rango Rango Mira que es un guato Y se lo manda Parece un mago Cuidado si te quilla De este mago La mujer es tuya Le encanta la semilla Ella viene a comerte esa semilla Y después yo te la mando Porque quiere la niña Mira, mira, mira Yo tengo un bar Esta calle Sin fina Se lo mete a tu vecina No me venga a mí Que es con letrina Habana Usted no me parece un cadillo Que camina Yo parezco Un cadillo que camina Espérate Tranquilo Cuidado si te alocina Oye compadre ¿Qué te está pasando? Todo parecía de tope Pero en verdad yo estoy matando Mira, mira, mira Lo estaba matando Vigo está improvisando Pero lamentablemente Vi yo a ti te estoy matando Ese era un concurso Desde que tenga el caco malo Y ese ni siquiera consultó Porque de velo ya estaba ganando Pero mira Maldito desgraciado Cuando yo me fui a escribir la fila Este comando de jurado Sentado con una botella de agua ¿Y tú sabes cómo se llamaba? El buraco Ángel la rabia El buraco Ángel la rabia Tú sabes que tengo el novio Pero tú sabes que tú eres un micobio Y yo en la nieva tengo rabia Pero no me venga a mí con cosola Yo fuera aquí con ese caco así Me pongo una gola Tú sabes bien compadre Que yo tengo aquí la sobra Y después dije Adiós a la telecomozora Es que como sorra Es que como sorra de qué Es que como sorra de qué Tú lo que tienes que ponerte Es que sea un adidas y lo pides Porque en verdad compadre Y en verdad yo no sé Pero yo tu primera vez que yo Mira, 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 mira Ok compadre Yo soy yo un crómalo Tú sabes bien, ven Yo tengo el caca Yo tengo el chasis Tengo los fichitos Ey manita full miren Qué estómago Qué estómago Es verdad Estarte tranquilo Soy arrasatada Dame la luz Yo me estoy curando Y también piensa Que si estás escuchando Yo soy el tripeo Si te pasa Te amaseteo C*** Pero este se enamora feo Enamorate como tú puedas Mamá pues Mira, 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 mira Yo tengo una computadora de él No pero es mía No ve, no ve Tú sabes que yo no soy lucifer Tú puedes la hojarte con la cadernita Él solamente Solamente Por un vidrio Tú puedes comer de todo Tú la comes vidrio Es más compay A mí no me amenacen Y me enteras en tu coche Porque tú cogiste este chasis Mira, mira Ella come vidrio Tu mujer cuando te da un beso Ya me ha quedado el dulce Dice auxilio Tu mujer está a un tajo Cuando te chuleas Como que se vea En una batida de helado Pero por lo menos mía No es un cuero Ella solamente dice auxilio Cuando yo se lo meto entero Así que no me venga a mí Que yo tengo un filero Un cuero Oye Mira, yo soy tigre rulae De la calle Está bueno quitar tu zapato Y pegarte algo en el casco Pa' que te calles Hablando mucha mierda Hablando mucha mierda Estarte tranquilo Que yo no cojo las cuerdas Mira No fume hierba Pa' que no te pierdas La mala te perico Inyéntase tu mierda Pa' que eres bacano Cuidado si lo conservas Pero dale trapea Producto de miel Mira, mira, mira Tú piensas de que eres tú bacano Si me ves emocionado Es que viene la noche Tú solo me das un toque Y te paso a buscar Hagamos como si nada Y rompamos el coche Prepárate Hoy te toca Solo espero tu llamada Hoy te toca Hoy te toca Hoy te toca